Quiero una mueca de buen actor La sonrisa de un niño Viva el chiste fácil Me gusta la risa tonta así Que me troncho Que me parto en dos Más inocente que un cubo El rey del absurdo La burlaba conmigo Me río de ti, me río de mí Me río de mi suerte Payaso sin frontera Me río de ti, me río de mí Me río de mi sombra Payaso sin frontera Me río de ti, me río de mí